Las bolsas europeas no han podido mantener las alzas de primera hora de la sesión y estas horas cotizan en negativo. El IBEX 35 es uno de los peores selectivos del viejo continente con caídas del 0,5% y alejándose cada vez más de los 8.800 puntos. La bolsa española sufre la estrada por la banca, que cae por el recorte que ha cometido Credit Suisse sobre las entidades domésticas. En concreto ha recortado el precio objetivo de CaixaBank, Banco Sabadell, Bankia y Unicaja. Pero además en Europa también preocupa y mucho la situación de Italia. Mateo Salvini ha presentado una moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte y esto acerca la posibilidad de elecciones. Aunque además los inversores también dudan de la elaboración de los próximos presupuestos que el país debe presentar a Bruselas en otoño. Asimismo en los mercados también hay cierta incertidumbre por lo que pueda pasar con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Trump ha alejado la posibilidad de un acuerdo con el gigante asiático y ahora todos los inversores miran con atención hacia las nuevas negociaciones que se sucederán a partir del mes de septiembre. El nerviosismo es la tónica que está dominando los mercados y habrá que ver cómo acaban las bolsas esta primera sesión de la semana. Puede seguir informado en bolsamania.com.